hola hola buenos días buenas noches mi nombre es vicky castro y este día les quiero enseñar cómo preparo un cheesecake quiero darles la receta y quiero decirles cómo va el procedimiento para hacer salen muy buenos anímense a hacer este cheesecake no sale dulce y tampoco está muy empalagoso no estamos es un cheesecake muy rico y quiero enseñarles a cómo lo preparo yo y para empezar los ingredientes para hacerla la galleta de abajo en la base del cheesecake es vamos a moler en la licuadora más o menos para un cheesecake de 10 rebanadas que es este molde vamos a moler una un paquete y medio de galletas marías y le vamos a poner también a una cucharada de canela una cucharada de azúcar y también una barra y media de mantequilla derretida entonces para empezar primero vamos a moler la galleta que es el paquete es un paquete y medio y lo vamos a moler en la licuadora y ahorita les muestro cómo es el resultado que es un poco de color vamos a colocar lo fácil bueno y 10 y y las que y d La van echando poco a poquito para que la galleta no se les estanje en la licuadora. La van echando poco a poquito para que la muela bien. En caso de que se les estanque, la paran y la mueven un poquito. La maquillaje del língue y el língue. El língue del língue y el língue del língue de la carga se lesion. Añadez que los língua de la carga se lesion. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ya tenemos molida la galleta y le vamos a ir echando... Yo siempre me ayudo con una palita de madera y le vamos a ir poniendo la canela molida, una cucharadita y también una cucharadita de azúcar y la revolvemos. En caso de que les hayan quedado como pedacitos de galleta como este, con su propia mano la desboronan, así para que no les quede las boronas muy gruesas, muy grandes. La otra, lo mismo, la desboronan con su propia mano. Ya que está revuelta el azúcar, la galleta y la canela, que quedó bien revuelta, entonces le vamos a poner la mantequilla derretida. Aquí va. Se ayudan con una palita de madera para irla revolviendo para que no se vayan a quemar, porque a veces está muy caliente. Y es preferible que la bajen con una cucharita, la bajen con una cucharita. Este, al principio, en lo que se enfría, y ya después pueden ir aplanando la galleta al molde con la mano. Ok. Ustedes van viendo, si les queda bien el grueso de la galleta, si no, pues le pueden ir poniendo más galleta. A mí sí me gusta que no quede tan gruesa la base, entonces con un paquete y medio para mí es suficiente para que no quede muy gruesa la base. Y así con nuestros dedos la vamos aplanando, la vamos aplanando uniformemente. Para que se vaya haciendo la galleta. Ya van viendo que vaya quedando de todos los lados parejita. Y así de base se hace la galleta. No traten de presionarla mucho porque después la galleta queda muy dura y es bien difícil el partir el cheesecake. Entonces la galleta debe de quedar no tan presionada hacia abajo para que con facilidad puedan partir el cheesecake. Y ahorita les voy a dar unos tips para cuando no quedó tan presionada porque luego queda muy presionada que es bien difícil partir la galleta. Y también con una mantequilla y media es más que suficiente para que no quede tan mantecosa. Ya que nos quede así, ya lo metemos unos 15 minutos al congelador. Ahí se queda en el congelador por 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!